Y aquí tenemos ya todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta salsa para acompañar carnes. Tenemos el orégano, el pimentón dulce, el picante, la sal, la cabeza de ajo, la pimienta, la guindilla cayena y el aceite. Ya digo que de forma opcional podemos utilizar un tercio de cucharada de postre de pimienta blanca molida. Aquí tenemos el aceite, los 125 mililitros y a continuación vamos a ir añadiendole todos los ingredientes. Esta salsa la subí hace unos 8 años y ha sido copiada hasta la saciedad. La vuelvo a hacer con un poquito más de calidad porque la otra estaba como muy difuso el vídeo y demás. Y entonces bueno pues aquí tenéis. Bien estoy añadiendo todos los ingredientes en un vaso batidor como he dicho antes. Y lo voy a moler todo. Lo suyo es hacerlo en un mortero, majándolo. Sale más gelatinosa la salsa pero como vamos a ir con falta de tiempo pues lo vamos a hacer todo en el vaso batidor. Lo único que va a quedar pendiente es el orégano que no lo vamos a moler, lo vamos a echar a posteriori. Y ya estamos aquí moliendo todos los ingredientes. Si queremos hacer más pues utilizamos el doble. Y ya digo que para mí esta es una de las mejores salsas que hay para las carnes de cerdo. Aquí estamos echando el orégano, dos o tres cucharadas. Y prácticamente esto ya una vez que lo movamos ya está preparado para echarlo directamente en la carne. Que por cierto a la carne no hay que echarle absolutamente nada si la hacemos tanto a la parrilla como a la sartén, en la plancha. Aquí tenemos la salsa.